Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión nos encontramos en el tercer y último día de el recopilatorio de los mejores videos de los campos de batalla en esta temporada número 5 unas interesantes peleas ya en mi último tramo de esta incursión para poder clasificarnos a circuito de gladiador hay unas peleas muy buenas que muy posiblemente les puedan servir les puedan gustar y pues bueno ya saben que si es así pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise acá que yo uso el video y ahora si sin más amigos yo los dejo disfruten de este video cuídense mucho bueno vamos a usarlo como práctica y Vente Confiemos en Doom Confiemos que Va a jugar de la manera en la que Quiero que juegue Y no en la manera que no quiero que juegue Confiemos en Doom Confiemos en Doom Confiemos en Doom Confiemos en Doom ¡Suscríbete! 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 Que fuera él con... ...con antorcha que con Doom. ¡Dum se tarda mucho! ¡Suscríbete! 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 Bien Bien Hoy me ha salido uno Spock Ayer me salieron cuatro Ok Spock contra Rintra Es rápida la pelea Pero no tan rápida como la mía Quiero creer No No Que bruto amigos Soy un tonto Muere por favor Casi la cagamos Venimos Y Y Y ¡Gracias! ¡Ah! Lo di antes, amigos ¡Vate para allá! ¡Wow! ¿Por qué tantas debilidades, wey? ¡Chinga su suerte! ¡El que no arriesga no gana! ¡Vámonos! Solo es uno, ah bueno, un rango 3 y matar al gran maestro del 6.4 Así, de veras, así nos volvimos rompetronos con la cuenta del quesito, ¿no? Dale, wey ¡Por favor! ¡Bien! Sneak Fury Ok Va con todo para perder la primera vida y terminarla rápido ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué increíble este desgraciado, amigos! ¿What? Bueno Supongo que se acabó ¡Vente! 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 ¡Que no arriesga no gana! ¡Mátalo! ¡Oh, oh, oh! ¡Papá! ¡Cómo te quedo, perro! ¡No! Él va a ser más rápido, lo más seguro Podía ir con Dr. Doom, pero... ¡Mmm! ¡Wow! Mi disappeared Tiene que ponerademía Tiene que ponerse ¡Vente! No, no puedo NCT Te encerre halo ¡Gracias! Ok, buen tiempo, pero... ¡Uf! Ok O sea, bajas Si hacemos una pelea perfecta con fantasma Pero perfecta, amigos Ganamos Pero... Bueno, vamos a ver cómo nos va Y le hicimos, amigos La hicimos La hicimos Él va a ser lento con Warlock Vamos a tratar de conseguir el especial 2 Antes de su especial 1 ¿Qué? ¡Gracias! Buen tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, amigos Estamos a una Vamos a usar el escudo Protector Anti Derrotas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y vámonos! Claro, escudito, escudito Nada más tenemos uno Así que tenemos dos oportunidades De subir al circuito de una vez, amigos ¡Ja, ja, ja! El Anti-Mothers ¡Venga! ¡Estamos a uno, amigos! La fe del Pepe es milagrosa Es increíble la fe, amigos Ya se los dije No hay que perderla ¡Ay! ¡Curt! ¡Curt! Creo que este sería un gran momento Para subir Al circuito, amigos Sería bueno para subir al circuito ¡No! ¡No seas mamón, Kurt, güey! ¡Nah, güey! ¡Nah, güey! Yo quería jugarla, Kurt ¡No, güey! ¡No seas mamón, güey! ¡Pinche Kurt, güey! ¡Bueno! ¡Bueno! No era una manera De la que yo quería subir Pero... ¡Bueno! ¡No! ¡No!